Señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos acá. Un shalom bien grande. Mira, estamos viviendo en la parasha Lech Lecha, que corresponde aquí al mes de Geshvan. Mira, ese es un mes extremadamente duro, amargo, ¿no? Pero él no es duro y no es amargo para el cuerpo físico. Él es duro y es amargo porque en estos dos mil años de exilio no se ha logrado desentramar los secretos que se encierran dentro de él. Entonces, hemos puesto aquí todos los elementos sobre la mesa. Mira, está aquí el nido del pajarito, está la casa con el parapeto, está la tienda de Nathaniel Ben Suach. Mira, está aquí las tres formas del azúcar desarmadas, guardaditas. Mira, está el camión estanque, está nuestro estanque aquí del agua, está el corazón de piedra y el corazón de carne. El shofar que se tocó en Ros Hashaná. Están los dos bebecitos del intercambio en las cunas. Entonces, está el Mishkan, el Mishkan, el Seferras y el Amalach. Mira, la luz de la 33 de la cuenta del Homera. Allí está, mira, la tiene que acompañarnos. Y está aquí, la vasija de Adán. Mira, aquí está su Neshama y aquí está su vasija. Entonces, mira, la escena es extremadamente grande. Y es tan grande la escena que nuestro amigo está sencillamente admirado como puede en este mes de Heshvam sin lograr abrir secretos de Torah cuando prácticamente todos los 28 días son extremadamente difíciles. Y tenemos, mira, el Midrash del Mabul con el gigante. Mira, ya está, mira, el gigante que fue salvo. Por Noach, mira, Noach salvó a un gigante de los que tenían que ser destruidos. Y también está la pregunta, ¿quién es este gigante que le vino dar la noticia a Abraham de que su sobrino Lot había sido tomado cautivo y le fue al exilio? Nos hemos dado cuenta, mira, que tratar del Midrash que habla de la guerra de los cuatro reyes contra los cinco es extremadamente denso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sí, para no lograr recolocarlo todo en un video que sea extremadamente largo de este elemento tan denso. Es tan denso que hemos tenido que hacer, mira, los gráficos, dividir todo el mes por las parashot, mira, el mes de Heshvam. Sí, mira, durante todo el mes de Heshvam, mira, los veinte y nueve días está la parasha Noach, la parasha Lechava, Iraj, Hayezara y todo el todo. Entonces, le va a incluir periodos de la época de Noach, de Abraham y de Yitzhak. Y aparte de esto, mira, hemos seleccionado los cuatro textos donde vamos a analizar los Midrashins, pero los videos son extremadamente densos. Entonces, hemos fraccionado esta guerra de los cuatro reyes contra los cinco, que nada más es que la construcción del cuerpo de Adán Kadamon, mira, utilizando las nueve primeras letras del alfabet. Pero hay una densidad y queremos que los alumnos puedan captar paso a paso. Entonces, hemos fraccionado toda esta guerra de los cuatro reyes contra los cinco en las clases número cuatro, cinco y seis. Mira, hay tres clases, incluyendo ya la primera que ya salió. Entonces, van a ser cuatro clases para hablar de esta guerra porque es un elemento extremadamente denso. Y como que, aunque nuestro amigo tiene la intención de entrar en el secreto, hay una pared, una muralla de hierro, que impide la entrada a los secretos de esta cábala, mira, de esos veintinueve días del mes de Heshvan, ¿sí? Y es tan denso esto, mira, que este intercambio de los bebés aquí, en la cuna que ocurrió en Rosh Hashanah, lo vamos a tener que reproducir, mira. Ya estamos alistando, mira, los bebecitos, ¿estás viendo? Mira, ellos están dormidos. Entonces, va a ser un segundo intercambio de bebés con un nuevo midrash hablando de ellos, ¿sí? Entonces, aquí, hemos colocado, mira, está la almohadita del bebecito, mira, él va a venir aquí, ¿o? Y este intercambio va a estar relacionado con la mitzvah del berit, ¿sí? Con el berit milah, hay un midrash que habla de un intercambio de dos bebés, mira, hemos preparado el primero, mira, ya lo hemos envuelto al lío, mira, el bebecito está ahí, un sueño profundo, no hay que despertarlo, está su almohadita, lo vamos a dejarlo dormido, mira. Por esa densidad en la clase, la hemos fraccionado, la guerra de los cuatro reyes contra cinco, mira, en cuatro lindas y hermosas clases para que el alumno los pueda disgustar una a una en toda su intensidad. ¿Estás viendo nuestro calendario aquí? ¿Estás viendo la Neshama? ¿Estás viendo el mar Heshman? Mira, todo este color de aquí. Es muy denso y no se trata de que sean días malos o periodos malos donde uno tiene que protegerse, ¿sí? Por cuestiones del deseo de solo recibir para sí. No, los días son malos para descentramarse, ¿crees? Porque hay algo extremadamente profundo y denso que tienes que tener una habilidad única para abrirlo, ¿sí? Por eso es que utilizamos el Midrash en todo este periodo del estudio de los Jumashí. También, mira, hemos puesto aquí, mira, en el papel nuestro gráfico, ¿estás viendo aquí? Yo voy a tomar el calendario, mira, con el mes del Heshbam, ¿sí? Este, lo voy a colocar ali, el calendario ali, y lo que yo voy a hacer ahora es acomodar, mira, él es un borrador, él está casi imperceptible, la lectura, ¿estás viendo ali, del mes de Heshbam? ¿Estás viendo ali, todas las parashiotis y los secretos que hay para abrirlos a partir del Midrash? Por eso es que el mes es extremadamente denso. Y para que nuestros alumnos puedan captar toda esta belleza que hay en este mes para descentramar secretos, ¿sí? Es que hemos, ¿sí?, optado por fraccionar el video. Mira, y van a estar hermosos porque este bebecito, aparte de lo que hemos estado hablando aquí y preparando las clases, él sencillamente no se ha despertado, él está durmiendo como un angelito. Mira, como hacen, mira, los dos aquí atrás, mira, esto es un Midrash y esto es un segundo Midrash, lo estamos preparando. ¿Por qué? Porque el mes de Heshbam es el más bello y el más hermoso, mira, él está relacionado con la Sefirah Geburah, mira, con el espacio geográfico de la tierra de Kenaham. ¿Lo estás viendo? Mira, entonces el mes de Heshbam es esto, es este espacio. Por eso es que son días terribles, ¿no? Son días muy duros, días malos, son 28 días, a excepción del primer que es Ros Hodesh. Hodesh dice que los otros días, los demás días de Heshbam son extremadamente malos. ¿Por qué? Porque me va a exigir permanecer dentro de este espacio, o sea, del norte al sur y del este al oeste, dentro de este territorio que es santo, ¿sí? No se trata del espacio físico, del mapa o de un sitio aquí en la tierra, ¿sí? Es el territorio de Kenaham, es la Akedah, esta es la Akedah de Yitzhak, y es la Sefirah Geburah. ¿Ves viendo aquí nuestro árbol sefirótico? Aquí está. Esta Sefirah Geburah, ella corresponde a este espacio. Por eso es que Lot abandonó esta área y se vino aquí, ¿o? Él se mantuvo lejos del territorio de Kenaham, él se salió de la corrección de la Sefirah Geburah. Por eso es este juicio, pero este juicio es para bien, este din, este rigor sana, corrige. Por eso también es que el hermano de Yaacov, él salió, él abandonó el territorio de Kenaham. ¿Por qué? Porque para heredar Kenaham hay que sufrir mucho y a Esaf no le gusta sufrir, ¿no? Su religión así es tipo, pare de sufrir, ¿no? Por eso él escribió su propio libro para dar sus propias opiniones sobre la Torah. Señores, sí, esto es un entremés para las cuatro clases que vienen, ahora que las hemos fraccionado, especialmente la clase número cinco, ella es muy densa, porque va a tratar de los Midrashim. A los Almabul, mira, y a este gigante que fue, salvó y la acción que Moshe también hizo de salvar a un niño que estaba condenado a la muerte, ¿sí? Entonces, lo hemos colocado, abajo del video está la clase correspondiente, porque hemos hecho un solo, pero él salió muy denso y muy extenso, entonces lo hemos fraccionado. ¿Sí? Para que les sea más fácil, para que lo puedan ver con calma y estudiarlos por separados. Señores, esta es la cosa más bella y más hermosa. ¿Se imagina? En Shabbat poder dar la parasha hablando de estos secretos. Mira, todo eso que se va a trabajar se va a hacer en estos cuatro videos que están por delante de la guerra de los cuatro reyes contra los cinco. ¿Puedes saber quién es este gigante de acá y su papel y su rol? Una vez más les decimos, mira, todo eso que tú estás viendo aquí, esto se llama Shacharit, Minha Yarvit, porque tú estás colocando la cabana correcta, la concentración, la intención, tú estás andando por los mundos, por las Sefirot, los niveles del alma, los niveles y subniveles de la interpretación de Torah. Preparar y hacer todos estos elementos viene a la mente una cantidad de preguntas que van siendo respondidas a medidas que vas estudiando y preparando la clase. Esto se llama interrelación con el Eterno, esto se llama el Sidur, esto se llama obtener respuesta, esto se llama conocer al Eterno, desvelarlo, hacerlo conocido, palpable en este mundo físico a través de los secretos de Torah. Y uno tiene que quedarse allí con esta grandiosidad y con la boca abierta de la belleza que hay, al desentramar y estudiar secretos de Torah en el mes de Jesú. Nos estábamos olvidando un elemento muy importante, mira, los animalitos que le pertenecen a Abraham, porque estos animalitos llevan voz sal, wow, le estamos colocando, estás viendo cómo funciona, mira, al hacer eso está habiendo una interrelación, estamos trabajando con cabana, estamos haciendo preguntas, estamos obteniendo respuestas, se está armando una cosa linda, hermosa, nos estamos moviendo por los mundos, por los niveles del alma, pasamos el día entero concentrados en este trabajo. Entonces, shaharite, minhaya, arbite, no se queda tan solo en el Sidur, lo pasamos del Sidur a esta acción, esta interrelación diaria con nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Esto se llama desentramar secretos de Torah. Y la muralla de hierro, estar ahí para impedirte a como deslugar depende de cómo tú vayas a manejarla, ¿sí? O tú te quedas, salió, en la muralla, contemplando su belleza y contando cada ladrillo que ella tiene, cada detalle de su estructura, tomando las medidas, mirándola de todos los ángulos, o tú vas a hacer una cosa, vas a dar un salto cuántico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Te vas a elevar por encima de la muralla y cuando la muralla desaparece, ¿qué ocurre? La vista adquiere una visión más nítida de todos los elementos y tú puedes avanzar detalle a detalle, disfrutar de secretos que tú ni te imaginas que están ocultos entre las líneas de la Torah escrita. Señores, a divertirse, en este mes de Heshván son cinco las para Shod, Noach, Lechlechá, Vairá, Hayezará y Toldoth. Tienes cinco lindas semanas y cinco grandes oportunidades para abrir todas estas bellezas en el mes más duro del año, el Mar Heshván. Un Shalom bien grande. ¡Gracias!